¡Hola! Bueno, estamos esperando a un señorito que está haciendo algo. Dentro de poco vamos a hablar de eso que estábamos haciendo. ¿Terminaste? Vamos. Bueno, aquí estamos. Ahora los dos. Hola, buenas tardes. Les presentamos un... a ver, ¿qué decimos, hombre? Bueno, eh... Un folleto que presenta como... ¿Es participa? Participa, sí, una web temática donde aprendemos a hacer qué actividad y varias cosas. Ah, y espera un momento, y aquí está el número de teléfono. Oye, ¿dónde está el número de teléfono? Sí... El número está ahí. Si quieren información, si quieren más información, también nos pueden llamar. Nuestro número es 620-369-876, en la calle Paraíso. No, bien, o vamos. Eh... En este folleto mostramos como los hijos de nuestros padres pueden venir y aprender varias cosas, a hacer arte, a crear... Una generación, vamos. Participa, va sobre una promoción que escribí, que os pido, por favor, que queremos que nos apoyéis y que vengáis a nuestro sitio donde lo pasaremos bien y jugaremos. Os demostraremos nuestra creatividad y el ocio que hacemos. Aquí os dejamos publicidad. Eh... Bueno, también queríamos hablar sobre más cosas porque no queremos solo presumir de un folleto. Eh... Sino que queremos que venga más gente. Sí, tenemos poca gente. Para niños. Tenemos poca gente apuntada en este sitio. Y, bueno, para los niños creo que ellos creen que el sitio no les irá bien, pero a lo mejor si nos apoyáis y venís con ellos puede que les guste el sitio y a partir de eso venga más gente. Eh... Un saludo grande, Zabdi y Ericsson. Adiós. Y ya está. Gracias.